Buenos días a todas y a todas ustedes. Con fundamento a lo dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tornada, Jalisco, damos inicio a la décima séptima reunión ordinaria de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana de hoy día 15 de febrero del 2023, siendo las 13 horas con 17 minutos. Bienvenidas a todos regidores, regidoras, integrantes de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, asesores, asistentes y ciudadanos que nos acompañan desde el otro lado de las cámaras. A continuación le solicito al secretario técnico nombrar lista de asistencia, por favor. Sí, como lo indica, regidor, presidente, voy a permitirme una lista de asistencia. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Presente. Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Lábalos. Regidor Laura Liliana Olea Fías. Presente. Regidor Alejandro González Hernández. Es su representación. Estacionando el carro. Regidor Manuel Lájara Martínez. Presente. Me informo de que hoy se encuentran la mayoría de los integrantes de los cuatro, tres integrantes de los cinco que componen la Comisión. Muchas gracias. Toda vez que está la mayoría de los integrantes de la Comisión, por tanto se declara cuarón legal y con validez todos los asuntos a tratar en la misma. En este momento se somete a consideración el siguiente orden del día. Punto número uno, lista de asistencia y declaración de cuarón legal. Punto número dos, lectura del orden del día y aprobación en su caso. Tres, lectura y en su caso aprobación de la minuta de la sesión de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana celebrada el día 17 de enero del año en curso. Cuatro, lectura de correspondencia. Quinto, lectura, debate, aprobación y en su caso adhesión o rechazo del dictamen que atiende el turno marcado con el número 428 de fecha 27 de octubre del 2022. Seis, asuntos varios, siete, señalamiento del día y la hora de la próxima sesión. Si están por la afirmativa, si vas a por favor levantar la mano. Informa al regidor que es aprobado por la unidad de los pacientes. Continúen con el orden del día. Sí, como lo indica el regidor, ha votado ya los puntos anteriores. Entonces, pasamos al punto número 3 del orden del día, que es lectura y en su caso aprobación de la minuta de la décima sexta sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana celebrada el 17 de enero del 2023. Gracias. Se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta toda vez que dicho documento les fue hecho llegar con anticipación vía electrónica. Para darle formalidad y si no hay observaciones, se les pregunta si se aprueba la omisión de la lectura y si es de aprobarse el contenido de la misma, si van a ser levantando su mano. Informa al regidor que es aprobado por la unidad de los pacientes. Continúen con el orden del día. Sí, como lo indica el regidor, pasamos al punto número 4 del orden del día, que es lectura de correspondencia. Sí, me voy a permitir dar lectura a la correspondencia recibida. Sala de regidores, Tomana Jalisco, 7 de febrero del 2023. Regidor José Amado Rodríguez Garza, presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad y Transición Ciudadana, gobierno de Tornada, presidente Armado, cordial de salud y confinamento a lo dispuesto por el contenido de los artículos 68 y 69 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del ayuntamiento constitucional de Tornada Jalisco, le remito dictamen emitido y aprobado en comisiones conjuntas de administración, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción y comisión de hacienda municipal y presupuestos, con la finalidad de ser incluido en el orden del día próximo de la próxima sesión de la comisión que preside y manifieste adhesión o rechazo al respecto. Agradezco de antemano la atención del presidente FIMA, Juan Carlos Villarreal Salazar, regidor presidente de la Comisión de Administración, Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Muchas gracias. Es cuanto, regidor, a la correspondencia. Muy bien, muchas gracias. Continúo con el orden del día, por favor. Como le indica, Rejo, pasamos al punto número 5 del día, que es lectura, debate y aprobación y en su caso de adhesión o rechazo del dictamen, que tiene el turno marcado con el número 428 de fecha 27 de octubre de 2022. Muy bien. Con respecto al dictamen antes señalado, es con el propósito de contemplar la posibilidad de basificación del personal supernumerario de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, así como en servicios médicos municipales, o sea, en la Cruz Verde. previo a estudio de la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano, con la finalidad de tener el derecho a la discusión, si alguien tiene alguna observación, comentario al dictamen que se les envió vía electrónica y quieren hacer el uso de la voz, en este momento es el adecuado. A continuación, para obviar tiempo, me voy a permitir dar lectura únicamente a los puntos de acuerdo del dictamen, pero está con letra muy chiquita, así que... Si el secretario tiene, trae lentes, así que le voy a pedir, de favor, que se apoya leyendo el dictamen. Para antes, para antes, le quiero presentar, damos cuenta de la discusión del legislador Alejandro Buantosco. ¿Y eso se debe acercar, ¿verdad? No, aquí lo dejamos, ¿quién? Sí, los puntos de acuerdo del dictamen que se les hizo llegar vía electrónica son los siguientes. Primero, se aprueba instruir a la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano a realizar los estudios y análisis pertinentes para, de acuerdo a las necesidades operativas y la disponibilidad presupuestaria, estar en condiciones de informar a la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón de la creación de nuevas plazas para la dirección de protección civil y bomberos, así como la cobertura prehospitalaria con la finalidad de adoptar los procesos correspondientes, considerando en todo momento el cumplimiento de los testibles certificaciones e historial laboral, precedentes, jurídicos, administrativos, así como todas y cada una de las normativas aplicables. Segundo, se aprueba instruir a la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano a posterior al estudio realizado, informe al respecto de manera formalizada a las comisiones dictaminadoras. Tercero, se faculta al Presidente Municipal, Secretaria General y Síndico para el que suscriban la documentación necesaria para el cumplimiento del presente acuerdo. Cuarto, publiquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal de Tomalán, dado en la Sala de Ejero de Subdientemente de Tomalán, Jalisco. Una vez hecho el estudio y análisis, se somete a su aprobación para su adhesión y para que una vez que esté firmado el documento, se envíe a Secretaría General para que se presente en la próxima sesión de Ayuntamiento. Si están por la afirmativa, por favor, levantar su mano. Informe al Presidente, que es aprobado por la Unión de los Presentes. Continúe con el orden del día, Secretario, por favor. Sí, como le indica el Jeo, pasamos al punto número 7 del orden del día, que es causura del arrenón y establecimiento de fecha de la próxima sesión. Creo que te pasaste porque sigue asuntos varios. Entonces enamorado, le pidieron. No, déjate del amor, esa es una fantasía. Es que como acaba de pasar el día de la muerte, la amistad, les cuéntalo. Asuntos varios. Sí, perdón. Pasamos al punto número 6, que es asuntos varios. Si alguien tiene algún asunto varios y quiere tener el uso de la voz, a excepción de Nájera, por favor, no me den el uso de la voz. Se suelta una hora. Bien. ¿Está bien? Continúe, Secretario, con el orden del día, por favor. No, es que sí, un orden del orden del día, sí. Sí. A ver, 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 a ver. Disculpen, nada. Bueno, lo que estábamos viendo el otro día desde la oficina, hay infinidad de desaparecidos en el estado de Jalisco, y de esa infinidad de desaparecidos en el estado de Jalisco, ¿cuántos son detonados? La estadística la debe tener la Fiscalía, los que han encontrado detonadas, o las denuncias que tenga la Fiscalía General del Estado, va a tener la propia Fiscalía para saber realmente cuántas personas han desaparecido. Yo sé que son asuntos delicados, pero también son asuntos por el dolor a las familias. ¿Qué es lo que solicito en asuntos varios? Que por medio de esta comisión pueda elevarse al pleno, saber si podemos contar con un lugar en Tonalá, para las y los desaparecidos del municipio de Tonalá, porque necesitamos tener identidad, necesitamos darles identidad a estas personas. Hoy tenemos la Vuelta de Libre Service, ahí en la zona de Guadalajara, donde van las personas y publican la foto y exhiben su dolor. Pero realmente, ¿cuántas personas tenemos en Tonalá? Y realmente, si ocupamos un espacio en Tonalá, para poder asumir también ese dolor que tienen las personas de las y los desaparecidos, que podamos tener un lugar indicado en Tonalá para que podamos, de alguna manera, trabajar, trabajar con ello. Y compartir el dolor y ver de todos los comandecas que somos, al final de un día todos, la mayoría nos conocemos. Vas a cualquier parte de Tonalá y conoces al de Sararita, al de Alameda, al de San Francisco, al de La Jalisco, al de El Amosolada, al de Santa Juan, al que vende pollo, al carnicero, al de Altero. Y realmente, es una cuestión por dignidad, y por amor a las personas que han desaparecido, es una propuesta que nos gustaría que saliera de la misma comisión de seguridad pública, para que nosotros podamos llevar a cabo un tanto de cuántas personas, desde que se tienen los registros, han desaparecido personas de Tonalá, no de la zona metropolitana, de Tonalá. Y en ello, ven los reflejados en cada uno de esas personas. El otro punto, también un asunto vario, es el equipamiento en seguridad pública, si usted tendría fecha, a través de esta comisión, ¿cuándo se van a otorgar las 10 patrullas que quedaron pendientes de entrar para este 2023? Y que según tengo entendido, por boca del propio alcalde, serán ya las últimas que se van a comprar en lo que es la administración, porque yo he visto a la bajada de lo que viene siendo el Conalep, con los bomberos, en el taller que tiene el municipio ahí, están tierras de patrullas al medio de la parada, entonces no sabemos si realmente les estén dando mantenimiento, o las estén mandando en un taller externo, recién la parada ya descompuesta. Y esto ha mermado la vigilancia en las calles, entonces saber si realmente, ¿cuándo llegarían estas patrullas? Y digo, ya si el aislamiento la estará pagando, la estará pagando la propia empresa, la que le estamos pagando el arrendamiento, bueno, ya es un constituyente, que no me compete, pero sí saber que hay demás trabajadores trabajando. Y siguiente es un tomano, que es la seguridad pública. En los lineamientos de seguridad pública, ¿cómo estamos en relación a la zona metropolitana? ¿Si ha disminuido o bajado el robo de vehículos, el secuestro, el robo a personas en la casa de habitación? ¿Cuál es la percepción de inseguridad de la población de Tonalá? En estos momentos, para saber, en un punto mediático, estadístico, cómo vamos a trabajar, cómo podemos seguir trabajando, como sociedad, y más nosotros como comisión, pues haciendo las recomendaciones necesarias para que siga funcionando. Es cuanto, ¿cuál es lo que se dice? Yo quería abonarle al punto que dice mi compañero, bueno, la verdadera de los niños suéreos que le apreció como violeta de los desaparecidos de manera enferma, ahora sí lo llamó a la gente. Pero normalmente no es la violeta de los niños suéreos. Y la gente ahí se posicionó. Ahora mejor, nosotros podríamos promover la creación de una violeta de los desaparecidos y no agarrar un monumento de los que ya tenemos, porque yo sería un poquito informal, dado que somos un gobierno constitucional y no es un movimiento social que de repente se desconoce algunos monumentos de héroes del pasado. Y yo creo que en el sentido ese nosotros tenemos que observar por si ver un espacio, pero no quitar un espacio que ya está, donde estamos rindiendo homenaje a la Constitución, a un héroe de la historia, porque sí son importantes, para que no estén muy parecidos, porque puesto que son hijos, padres, amigos, a su hijo, solo intentamos darle una situación más formal, si fuera por su parte, no es cierto. Si fuera muy entusiasmado, porque al momento le agarramos, le podían poner la violeta de los participantes de la Constitución, ¿no? ¿Sí? Es correcto. Es correcto su apreciación y en ese sentido iba a ser la contestación para... En cuanto a las cifras que me acompaña, una cosa es lo que la gente siente y otra de la oficina, así lo que sale, yo creo que si la tiene que hacer la mano, yo otra vez la... ¿Cómo estás? ¿Puedo actualizar eso? Creo que si fuera actualizada el presidente ya sería... Sí, otra vez ya se las puedo hacer llegar una vez, normalmente se las puedo hacer llegar sin ningún problema. Y referente a lo que comenta el regidor Nájera, pues sí, si hay una glorieta o monumento a los caídos o a los desaparecidos, pero es de manera informal totalmente, no está reconocida de manera gubernamental. Esa es por algunos grupos sociales organizados y la rebautizan, pero no es formal. Aquí podríamos gestionar que se haga algo no igual, pero sí en un lugar que sea únicamente para eso, que no le quitemos un espacio a algo que ya está hecho para poner ese nombre de los desaparecidos. Yo creo que sí sería... Es importante su apreciación, nada más si hay que canalizarla de manera... Tendríamos que hacer una sesión para buscar un espacio y demás y poder hacer la propuesta. Yo los invito a que nos pongamos a trabajar todos. Como comisión buscamos un espacio que será lo indicado para poder dejar como el espacio para los desaparecidos. Y yo no tengo ningún problema ni empacho en presentarla ante el cabildo como nuestra comisión. Y pues se apruebe sin ningún problema. Continúe con el orden del día, secretario, por favor. Bien, a votar el punto número 6, pasamos al punto número 6, que es la usura de la reunión y establecimiento de fecha de la próxima sesión. Muy bien, pues siendo las 13 horas con 34 minutos, el día 15 de febrero del 2023 se da por consulada la 17ª reunión ordinaria. Queda abierta la celebración de la próxima sesión y que en su momento se les dará llegar la convocatoria oficial. Muchísimas gracias.